Tuluá será escenario de una nueva velada boxística en el marco de la feria que llega a su edición número 64. CNC Noticias habló con su entrenador, quien nos entregó detalles de este evento. El entrenador de boxeo, Juan Bautista Velázquez, prepara a su equipo de boxeo para las justas y exposición en la próxima feria de Tuluá. Nos estamos preparando en estos momentos, está el equipo de boxeo que participará en el programa ferial. Que es un programa que viene ya de varios años, 48 años, ininterrumpido. Viene boxeador de Risaralda, de Palmira y de Uga para el 18 de junio. La entrada es completamente gratis, los invitamos siempre, la gente de Tuluá nos acompaña ese día para aplaudir a nuestros deportistas y los estamos invitando. Después, el día de la feria presentamos el equipo que va a participar en los Juegos Departamentales. También, después sigue ya en el mes de julio, nos vamos para Buenaventura a participar en los Juegos Departamentales. El experimentado entrenador de boxeo dio a conocer los requerimientos para ingresar a este evento. Para poder entrenar boxeo, aquí en el gimnasio se necesita la tarjeta de identidad, fotocopia y la edad es de 12 años hasta los 16. Y esto es a nivel competitivo, de los 16. Entonces, aquí somos dos entrenadores, el otro compañero Jair Alboleda, él es de iniciación. Todo nuevo que llega, él lo trabaja hasta que ya me lo entrega a mí ya, para yo darle, como dice, el toque final, porque yo soy entrenador de selección. Y entonces, ya aquí ya lo escojo yo y hacemos una escogencia entre los que ya más o menos están ya bien entrenados para ir a los campeonatos departamentales y nacionales. El boxeo es uno de los deportes catalogados por mucho tiempo como un deporte para hombres, en el cual las mujeres se han ganado su lugar a pulso. O sea, a veces las personas dicen que porque nosotros las mujeres practicamos el boxeo, que nos volvemos machos y no es así, porque este es un deporte que también es para mujeres, no es solo para hombres. ¡Suscríbete al canal!